Hay quien dice que fue muy impresentable y hay un libro que me dice lo contrario Que su pueblo lo amaba como padre porque era un ser humano extraordinario Mis amigos se ríen si pregunto, no hay gente que enseguida se molesta Las banderas siguen siendo ese asunto con el que muchos se levantan y se encuestan Un periódico le dice que hay que enterrarlo por nunca olvidarse de Luis Quinto Otros dicen que hay que resucitarlo convirtiéndome inmediatamente el litor Luego hay gente que tiene un acordeo que no tiene ni empatía y tremoria Cuando pienso al final del desinterio y suspendido no se cuantos saben esa historia Si levantara la cabeza esto con el no pasaba Y se casaban los hombres y se cruciaban las princesas No tampoco existía internet En mi casa nunca estuvo muy a mano el volante de mi izquierda y la derecha Era la falta de una vida, dos pianos, varios actos pero en una sola flecha Nunca se habló de peronismo que me sentía a tu ojo sin voz dordo blanco Cuando vinimos para acá pasó lo mismo y una sola palabra sobre lo Si levantara la cabeza esto con el no pasaba Y se casaban los hombres y se cruciaban las princesas Pero tampoco existía si levantara la cabeza esto con el no pasaba Y se casaban los hombres y se cruciaban las princesas Pero tampoco existía break man ¡Bravo!